¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿De qué se encargan? Hacemos todo lo que es el mantenimiento de la carrera. Paramos todas las carpetas, todas esas cosas. Hacemos todo lo que es el control del auto ahí en la carrera para mejorar la... Todas las piezas mecánicas, controlamos todo el auto, eso es lo que hacemos más o menos. Dale, ¿y ahora qué están haciendo acá? ¿Poniéndole las ruedas y acomodando el tren? Sí, acomodando un poquito el tren trasero. El tren trasero. Dale, ¿este de quién es? Este es de Nalbandia. De Nalbandia. Bueno Letín, ¿cómo están los caminos? ¿Le ayuda a esta situación de clima? ¿Cómo está? Estamos rogando para que yo un poquito más, pero sí, ayudó bastante. Yo vengo de Sauzal, ha caído un poquito más de agua que acá, pero es muy poca, pero ayuda. ¿Sigue recomendando el prime de Sauzal para ir a ver? Sí, a morir, a morir, es mi mejor. Bueno, y Ale, ¿rompe el maleficio de esta carrera? Esperemos que sí, esperemos que sí, en todas las condiciones para que haga un buen espectáculo. Después, la carrera, veremos cómo sale, pero tiene las herramientas para hacer una buena carrera. No, 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 no. No, 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 no.